Allá en el fondo de las FIES, qué bonito paisaje y qué buen día y parece mentira que estemos en diciembre, el último día del año. Bueno pues hoy estoy probando la Yamaha Touareg 660. Una moto que causó mucha expectativa y la estoy probando de una forma virgen. A ver, virgen, qué es esto? Pues que de casualidad que no he preparado nada sobre esta moto, no sé ni cuántos caballos tiene, no sé, no he leído nada de ella ni he visto ninguna prueba de ella, simplemente me han dicho quieres probarla y me he subido a ella. Así tengo una opinión sin estar contaminada por nada. La historia fue que mi amigo Rafa me llamó para ir a probar una moto Gucci, la V85TT, que le tiene muchas ganas. Por cierto, os voy a poner aquí abajo el enlace al canal de YouTube de Rafa, que hace unos vídeos muy divertidos. Y resulta que el concesionario de Gucci aquí en Vigo es el mismo que tiene a Fridia. Y cuando vi la moto esta dije, caramba, tenéis una TNR 700 ahí a la venta. Es casi idéntica. Estéticamente son muy similares, una estética muy dacariana y muy, muy parecida. La geometría, la forma de llevarla, la posición, me parece que es la misma moto. Solo que esta tiene más electrónica, tiene modos de conducción, tiene formas de control de tracción, graduable, tiene mucha electrónica. Pero yo casi diría que es un calco una de la otra. Frena muy bien, entra muy bien en curvas. Quizá la vea un poco más baja que la TNR 700. Cuando me subí a ella, no me dio sensación de altura. Sin embargo, la TNR sí que me dio esa sensación. Y lo que denoto es muchos bajos de motor. Tome una rotonda en sexta a menos de 50 y abrí gas y tiró, pero para arriba como nada. Cosa imposible en mi BMW. Yo lo que he valorado en una moto es, a los pocos kilómetros de estar sobre ella, que ya me he adaptado a ella. Hay otras que, por más que ande en ella, no consigo acoplarme a esa moto. Y en esta sí. Me ha pasado igual en la TNR. A los pocos kilómetros, ya parecía la moto mía de toda la vida. Mira que va dientes allí, bañándose, eh. En fin de año. A mí la moto me está gustando. La sientes bastante cómodo. O esa sensación es la que da. Para mí, el asiento más incómodo que he probado fue de la KTM 890 S. No la R, eh. La S. Yo jamás vi un asiento tan duro. El cuadro de instrumentos, la tablet esta que lleva ahora todas las motos, es muy libre, fácilmente libre. Es bonita. Todos los parámetros son ajustables. Eso me gusta. Viene sin puños calefatables, son notativos. Bueno, pero es que para mí los puños calefatables se han convertido en algo indispensable. Vamos a accederar aquí en esta recta. ¡Uf! ¡Cómo suena! ¡Cómo suena! Y acelera, eh. Aparte es una aceleración muy lineal. No hay un vacío ni una patada brusca. Tiene bajos, eh. Tiene muchos bajos. Mucho torque, como diría mi amigo Mariano. Bueno, voy a parar aquí y voy a ver con Rafa a ver qué impresiones le da de Agusty. Bueno, seguimos. Sí, vamos a bajar por aquí, por la tierra. No, es suave, es suave. El cuadro es bonito este, eh, por lo menos. Sí, aquí tiene un tablero muy guapo, eh. Insert your personal code. No sé qué... Lo voy a poner con Rafa. Ahora intenta ser deshabilitado automático. Yo es que no sé manejar de aquí ahora los modos. Yo voy a seguir con el mismo. Esto es una bajada suave. Ahí como se me nota la ABS. Apenas toco el freno ya salta la ABS. Es que no supe poner el modo... El modo Rafa. Ah, pero amortigua bien, eh. Va bien, va bien. Uy, de pie, qué bien se va. Uy, qué maravilla. Wow. Es una moto peir de pie, eh. Qué cómoda es. Ah, perfecta, perfecta de pie, eh. La conducción de pie es perfecta. Parece que se ha hecho a mi medida. Y eso que no lleva alzas, que yo... A todas las motos le tengo que poner alzas. Joder, parece una moto de enduro, eh. Sí, cálcula. Joder, parece una moto. Sí, lo hemos定ado. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. de espacio los oídos que digo que en el monte la preferencia es primero los animales después las personas después los ciclistas y después de los vehículos a motor bueno que hay mucho barro no vamos a manchar las motos vamos a dar la vuelta mucho ángulo de giro, esto me gusta es un juguete esta moto hay mucho barro ahí, no vamos a manchar las motos por ahí hay un carril no vamos a manchar las que no son nuestras no las manchemos tampoco más a ver que tal gira eso regular de tirar, gira regular la moto es fácil de llevar y lo que tu quieras pero gira muy bien aquí en estas circunstancias vamos a pillar algún trauma de automía Salva podemos ponerlas a 120 a ver que tal no 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 así me gusta, que patine atrás cuando despiso ahí patina, ahora de acelerar, esto me gusta, así es como tiene que ser una moto de campo ahora sí que acelera, caramba ahora ahí se acelera esto ya es otra cosa y esto es Peña América aquí es donde me baño yo en verano estoy aquí jugando con el menú y veo que alguien le puso a 177 kilómetros por hora debe tener mil kilómetros de la moto y que alguien haya hecho esto no me parece lógico ostras un guardia civil que me ha saludado también son moteros llevo una hora sobre la moto y cada vez me gusta más si la cambiaría por la mía pues no a mí me gusta mucho andar en el campo pero es que también me gusta hacer largos viajes con ella y quizá esta le falle un poco ese carácter turístico sube de vueltas como un tiro buen motor ahí va Rafa con un subuzzi que contento va ¿qué tal? ¿cómo suena? sí, sí, suena lleno de motor ese este también tiene buen sonido la protección aerodinámica no es gran cosa pero bueno cumple su función el pecho te lo protege el casco o la cabeza ya no tanto bueno vamos a devolver la moto a su legítimo dueño el concesionario que tiene aquí en Vigo que es motos brave no sé si es brave o brave no sé si es en inglés o en castellano este edificio tan ondulado que veis aquí a mi derecha es el campo de fútbol de Balaidos donde juega el Celta de Vigo y estas naves de la izquierda pues son la fábrica de Citroën bueno Citroën, Peugeot y alguna cosa más más de mil coches al día fabrican aquí te pega, te pega, salva nos hemos pasado dos horas casi acabo de ponerla en modo urban para notar la diferencia los modos de conducción no cambian la potencia cambian la entrega de potencia y bueno parece que está estreñida ahora parece que le cuesta arrancar pero bueno es normal es otro tipo de conducción ¿cómo se pone esto? esto siempre está así hombre bueno me voy a mojar un poco me voy a mojar a sabiendas de que me van a caer críticas y algunas de amigos míos ¿qué moto prefiero? ¿la Yamaha o la Privia? pues a mí me gusta más la Privia ¿qué os voy a decir? me gustó esta moto ahora bien también hay que tener en cuenta que son 2000 euros más que la Yamaha entonces estamos hablando ya de 12.000 largos y ya estamos entrando en territorio KTM con esos precios difícil elección hoy en día tenemos tanta variedad de motos trail que se nos hace complicado hasta escoger cual queremos a mí esta me gustó me sentí a gusto desde el primer momento que me subí a ella pero bueno cada uno que compre la moto que le guste y ahí está mi moto esperándome pobrecilla creía que la había abandonado pero ya está mi moto ¿qué es 1,2,2,3,3,4,3,4,4,5,4,4,4,5,5,6,5,4,5,5,5,5,5,5,7,5,5,5,5,6,5,7,5,5,5,5,6,5,5,6,5,6,5,5,0 ¡Gracias!